¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro aquí afuera de una estación del metro. De este lado les enseño. Ahí estamos afuera de una estación del metro. Y como ya vieron el título del video, ¿por qué estamos en el metro? Bueno, pues para mostrarles algunas estafas, engaños y obviamente algunos robos que ocurren aquí en el metro. Para que estén prevenidos y digo, a lo mejor no siempre los vamos a poder evitar, pero los podemos prevenir. Bueno, la primera estafa que nos encontramos ahí navegando en internet, en las oscuras aguas del internet. Es que bueno, para entrar al metro necesitas una tarjeta, que yo no tengo, pero ahorita consigo una. Espero conseguir una porque la verdad no uso mucho el metro, pero a ver, compraremos una a ver si hay disponibles. La primera estafa es tarjetas ilimitadas para el metro en 40 pesos. Estuvimos haciendo una investigación en internet y pues hasta en Mercado Libre las venden. Ahí deberían de echarle un vistazo si alguien puede detener eso. Te ofrecen tarjetas en 40 pesos con saldo ilimitado, cosa que obviamente es más que un engaño. No caigan en eso, no existen tarjetas ilimitadas por 40 pesos. Te hacen que deposites, te hacen ahí algún par de mensajes y te la envío. Envío a domicilio inclusive o se quedan de ver en alguna estación y te dan la tarjeta supuestamente ilimitada, pero pues obviamente es un engaño. Bueno, aquí les voy a enseñar un poquito cómo es la entrada al metro. Hoy me encuentro en Metro Ferrería, Arena Ciudad de México. Y bueno, esa es la primera estafa que vamos a encontrar. Cuando nosotros utilizamos el transporte público, recuerden, pues nada es gratis y nada es ilimitado. Así que compren su tarjeta normalmente, no caigan en engaños por quererse ahorrar unos 5 pesitos. La verdad no sé cuántos puedan gastar ustedes al mes, pero por ahorrarse una lana no caigan en este tipo de engaños. No hay tarjetas ilimitadas por 40 pesos, no caigan en esa. Vamos a ver qué otra tenemos por ahí en nuestra investigación por internet. La verdad a mí no me han pasado muchas, pero pues bueno, ahí en los comentarios nos han dejado. No, pues que me pasó esto, me pasó lo otro. Y ustedes también pueden dejarnos en los comentarios qué les ha pasado en el metro. Vamos a intentar entrar a ver qué tal nos va. Bueno, pues ya estamos en las instalaciones del metro. Nos dieron un chancecito de grabar, la verdad. Pues ya hemos comentado que está, pues no prohibido, pero pues hay que solicitar algunos permisos para grabar aquí en el metro. Vamos con la segunda estafa. Bueno, esa es una estafa complicada porque de plano pues es un robo. Traer mochila. La mochila, así como yo la traigo, definitivamente vas a perder. Hay que traerla en el frente como todo buen chilango. Vamos a tratar de colocarnos la mochila aquí al estilo chilango. Eso. Ahí va. Es más fácil. Yo soy bueno para eso. Bueno, estas mochilas les voy a contar. En particular, ustedes no deben de utilizar este tipo de mochilas porque tienen muchos cierres, muchos cierres. Traten de buscar mochilas con un solo cierre. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Cuando tú traes tu mochila en la espalda, andas así en los empujones y todo, no falta por ahí. Pues imagínense, esta cosa transporta a 5 millones de personas al día al metro. Entonces debe haber abusivos y debe haber inocentes. Y si ese día andamos nosotros de inocentes, nos va a quedar un abusivo y puede que nos abra nuestra mochilita, le den un jalón a algo. Pero entre los empujones y todo, sucede que cuando tú te das cuenta que te están jalando algo, este cuate se lo pasa a otro. Regularmente no comentan este tipo de actos solo, ¿no? Son 5, 6, 7, hasta 8 personas. Se lo pasan a otro. Tú vas corriendo y llamas al policía. Señor policía, señor justicia, ayúdame, por favor. ¿Qué pasó? No, pues que tú logras agarrar al que viste que metió la mano. No, pues que este cuate de azul me robó. Pues no, el de azul ya se lo pasó al de rojo, el de rojo al de verde, el de verde a amarillo y tú ya perdiste porque no van a encontrar el objeto que puede ser la prueba del delito. Así que bueno, pues te recomiendo que andes muy, muy, muy listo. Mochila al frente. Si puedes de esas, si no ocupas muchas cosas, de esas mariconeras que le dicen o una pecherita para que traigas aquí en el frente tus objetos personales, igual que el celular. Para el celular, pues se acostumbra a traer una bolsa de adelante al estilo Chilango. Acá, adelante. Pero en el metro te recomiendo que lo eches hasta el fondo de tu mochila, hasta abajo, hasta abajo, que no quede donde te lo puedan jalar porque pues vas a perder obviamente tu celular. Y pues va a ser muy triste que me dejes en los comentarios, es que ya me pasó, es que a mí también me lo hicieron. Y bueno, bueno, aprovecho, me sigo sin cortar. Otra de las estafas y engaños muy comunes en las estaciones del metro son los falsos, este, minusválidos, falsos, este, pues gente que pide, pide dinero para sus ayudas. Algunos tienen recetas, algunos vienen en el sillo de ruedas y los hemos visto en noticiarios que los descubren y pues están las piernas dobladas. Y ya cuando los descubren, no, pues si tenían piernas, se hizo el milagro. Este, pues yo te recomiendo que si quieres ayudar a alguien, hay fundaciones, hay lugares donde puedes hacer tus donativos y pues no fomentar este tipo de acciones en la calle porque si hay gente que abusa y de, de, ¿cómo se, cómo se, cómo se puede decir? Pues de la gente que dice, ah, le tengo compasión a esa gente, pobrecito. Pero regularmente son gente que se dedican, pues solamente a eso, a estar pidiendo y la gente que sí tiene necesidad, pues si dice, o sabes qué, si necesito algo, me saco unos mazapanes y vendo y ya los ves tú que pues andan vendiendo ahí cositas de uno o dos pesitos. Ahí tratando de sacar, sacar el día regularmente. La gente que sí necesita, es muy difícil que pida, ellos prefieren trabajar. Y la gente que no necesita y se dedica, pues a engañar, a engañar con, siendo falsos, minusválidos, pues sí te va a decir, sabes qué, de buena moneda, tengo, este, siete hijos con tal enfermedad, aquí está la receta, traigo mi bolsita de diálisis aquí. Y pues bueno, ahí hay que estar pendiente, se lo dejo a cada quien. Ustedes comenten si cooperan, si le dan a este tipo de personas, ahí se los dejo a ustedes. Bueno, vamos con, creo que es la última estafa. Y bueno, pues ya para irnos con nuestra mochila al frente, son poquitas, pero son bien efectivas, así que los quiero que se pongan bien listos. Para irnos con nuestra mochila al frente, como todo buen chilango, hay una última. Y esa sí se considera estafa, porque es cuando te engañan a cambio, a cambio de prometerte una cosa que es mentira, ¿no? Estoy leyendo ese letrero. Bueno, otra de las estafas que hemos visto por ahí en internet, que te venden cosas en mal estado, dulces caducados, y dices, este, hasta publican, te voy a tener que encontrar el vendedor del metro. Pero, pues se sube gente a vender productos, este, pues ya, ya con la caducidad pasada, audífonos de mala calidad, se daba mucho el de los discos duros que lo abrías y traía una memoria adentro, las memorias USB que, pues, están obviamente dañadas. Pues hay muchas cosas que uno anda en el metro y dice, ah, qué barato, pero no. Ahí también te recomiendo que no compres cosas o objetos en el metro, porque regularmente salen, salen mal, salen defectuosos. Y bueno, pues son, son poquitas, pero son efectivas. Espero que te cuides, que andes alerta. Ah, se los voy a poner como bonus extra. Extra con X, no con S. Ahí estoy hablando con falta de ortografía. Bueno, hay una muy interesante que por ahí me dejaron los comentarios de TikTok, que es que está alguien hablando por teléfono, ¿no? Así, ah, sí, que yo te deposito, que a ver, revisa el depósito. Ya sabes, alguien platicando en su teléfono. Y vas tú así todo a la carrera, ¿no? Que hacen eso tarde. Tengo que llegar porque si no, los godines no me dejan espacio en mi refrigerador y el topper no va a caber. O si no me apuro, definitivamente no voy a poder fumar mi cigarro en la terracita y tendré un mal día. Entonces vas tú corriendo, pum, le das un codazo al cuate que estaba hablando por teléfono. Él va a tirar su teléfono. Ah, me lo tiraste. Pues regularmente son teléfonos que están en la pantalla rota, de alta gama, por decir así. Un iPhone, un teléfono de alto valor. Pero pues ya son chacharitas o basura que regularmente ni está prendido, nada más lo usan para esto que les voy a comentar. Te dan el golpe, bueno, tú le das el golpe o hacen que se hombreen, que se golpeen hombro con hombro. Él va a tirar su celular. E inmediatamente lo levanta y dice, carnal, ¿sabes qué? Me rompiste mi celular y qué. ¿Cómo le vamos a hacer? Que esto cuesta 10, 15, 20 y hasta 40 mil pesos. ¿Qué vamos a hacer? Y tú, pues todo espantado. No, perdóname, porque pues hay gente todavía, como comentábamos, ¿no? Inocentes y gandallas, pues se tienen que juntar en algún momento. Y tú todo inocente le decís, sí, sí, no, este, pues a ver, te lo llevo arreglado. Y tú, no, es que esto cuesta 5, 6 mil pesos la reparación. Y bueno, pues ahí entre estos empiezan a acercar sus amigos de este cuate. ¿Qué te pasó, carnal? No, pues este cuate venía corriendo todo godines ahí con sus prisas de llegar a tiempo a la oficina. Me tiró mi celular y pues que me lo arregle o me lo pague. Entonces en esas misiones van a espantarte, te van a intimidar. Y pues si vas a caer y te van a quitar tu celular, tu lana, lo que traigas o hasta una transferencia. Porque pues es, como tal, no es un robo, ¿no? No te están robando. Y lo que estás haciendo es rearcir un daño. Bueno, ahí reparar un daño para los que reciben beca de Benito Juárez, para que me entiendan. Y tú por tal de reparar el daño y decir, bueno, pues te doy la mitad de tu reparación. O vas a llegar a un arreglo y ellos te van a quitar una lana. Entonces, pues hay que estar muy alerta en esa situación. Si ves a alguien, aléjate hablando por teléfono. Porque esos que están hablando por teléfono así muy tranquilos, están provocando que les pegues con el hombro. Y bueno, pues esa es nuestra estafa bonux extra. Que yo creo que la voy a comentar en todos los videos de estafas que hagamos. Y pues yo ya me voy. Me voy porque hoy no traigo metro, traigo carro. Entonces, me voy en carro. Nos vemos. Recuerden, suscríbanse, manita arriba. Comenten si han sido estafados o engañados en el metro o en el transporte público. Y bueno, ya saben, suscríbanse, manita arriba. Compartir. Y hasta la próxima. Saludos desde el Metro Perrería.